¿Cuál es la relación entre los neurotransmisores y el alcohol? Los neurotransmisores son pequeñas partículas que son responsables de muchos sentimientos y emociones asociadas con el comportamiento de una persona. Estos mensajeros químicos pueden verse afectados por muchas cosas, como la genética, el estilo de vida o las experiencias particulares que ocurren en un momento dado. Además, existe un vínculo entre los neurotransmisores y el alcohol, entre otras sustancias. El alcohol puede elevar y agotar los niveles de neurotransmisores específicos, actuando para elevar o deprimir el estado de ánimo de una manera específica, para la persona y la situación. Algunas personas pueden estar más o menos inclinadas genéticamente a experimentar los efectos de los neurotransmisores y el alcohol. También ha habido evidencia a través de la investigación científica de que la dependencia del alcohol y la adicción están fuertemente vinculadas a la genética. Cuatro niveles primarios de neurotransmisores, junto con la sensibilidad individual al alcohol, contribuyen a sus efectos. El cerebro puede considerarse como una colección de miles de millones de partes en miniatura conocidas como neuronas. Estas células pueden hablar entre sí a través de pequeños espacios conocidos como sinapsis. Si la sinapsis sea un teléfono, los neurotransmisores son las palabras que se intercambian. Al igual que decir algo agradable o decir algo malo puede causar diferentes reacciones en la persona en el otro extremo de la línea telefónica, los neurotransmisores pueden causar diferentes reacciones. La altura de estos niveles es la fuerza impulsora detrás de las reacciones, y el alcohol cambia estos niveles. Los cuatro neurotransmisores que son más susceptibles a la influencia del alcohol son la dopamina, el ácido gamma-aminobutídico, las endorfinas y el glutamato. Los neurotransmisores y el alcohol están más directamente vinculados a través del efecto del alcohol en los niveles de estas sustancias. A veces, los niveles se elevan, y otras veces, las propiedades receptivas del cuerpo se alteran aumentando la sensibilidad. Las endorfinas son los neurotransmisores felices, que pueden provocar sentimientos de euforia en aquellos que experimentan su apuro. El ácido gamma-aminobutídico es un acrónimo que describe el ácido gamma-aminobutídico neurotransmisor. La dopamina es un químico vital responsable de otros sentimientos de buena vibra. El glutamato está involucrado en muchas tareas cognitivas, como el habla y la coordinación. Cuando alguien ingiere alcohol, se producen una serie de cambios inmediatos a nivel químico en el sistema nervioso. La sensibilidad aumentada del ácido gamma-aminobutídico puede causar una disminución de la ansiedad y una sensación de calma. También se sabe que los niveles de endorfina aumentan cuando las personas consumen alcohol. La dopamina, de manera similar a otros neurotransmisores, también está directamente relacionada con la concentración de alcohol. El glutamato, que puede ayudar a alguien a realizar actividades motoras, se inhibe durante el consumo de alcohol y puede causar un deterioro de la capacidad para realizar tareas básicas que de otra manera se dan por sentado. El hecho de que la relación entre los neurotransmisores y el alcohol pueda conducir a tantos cambios se explica porque no se puede predecir una reacción completa. A veces, una persona puede ser un huésped encantador, mientras que otras veces, el alcohol puede causar una pesadilla violenta. Comprender la forma en que los cerebros y los cuerpos reaccionan a las sustancias puede aportar luz al tema del consumo de sustancias.